Hermoso, hermoso, oh cuán hermoso, hermoso, hermoso es mi Señor. Hermoso, hermoso, oh cuán hermoso, hermoso es mi Señor. Que me da paz todo el día, que me colma de alegrías, que me inunda de gozo y felicidad. Que me da paz todo el día, que me colma de alegrías, que me inunda de gozo y felicidad. Precioso, precioso, precioso. Precioso, precioso, precioso. Precioso, oh cuán precioso, precioso es mi Señor. Precioso, precioso, precioso es mi Señor. Que me da paz todo el día, que me colma de alegrías, que me inunda de gozo y felicidad. Que me da paz todo el día, que me colma de alegrías, que me inunda de gozo y felicidad. Que me da paz todo el día, que me colma de alegrías, que me inunda de gozo y felicidad. Hermoso, 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 hermoso es mi Señor. Amén. 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 Amén.